Muchas veces pensamos, muchas veces creemos que con el dinero podemos hacer todo. Muchas veces también pensamos que con el dinero no nos hace falta nada. Y me doy cuenta que no todo es el dinero en la vida. No es todo el dinero en la vida, siempre necesito o necesitamos, en este caso voy a hablar plural, necesitamos el cariño de vuestra esposa, de vuestros padres, de vuestras hijas. Y pues, ahora voy a hablar por mí. He caído en un error muy grande, creer que con el dinero yo movía montañas. Con el dinero yo podía hacer lo que me daba la gana de hacer. Y sí se podía. Pero la verdad me doy cuenta que no lo es todo el dinero. Llega momentos de que no sabes ni qué hacer. Llega momento que no sabes ni quién eres. Llega momento que sientes que ya no hay salida, ya no hay solución, ya como que para ti acabó todo. Pero es mentira. Muchas veces ponemos vuestra confianza en el trabajo, en el dinero. Y se les olvida que primeramente el ponerle la confianza al de arriba. Y pues, sí, he caído en un error muy grande. He caído en un error muy grande y por lo cual... Bendito sea Dios que aquí estoy. A seguirle dando la vida. Seguirle trabajando. Y pues, aquí estoy. La vida continúa. Hay que seguirle echando ganas. Ahora puedo decir de que... Con la ayuda de Dios... Voy a salir adelante. Voy a terminar de cumplir mis metas. Eso es lo que yo... Le pido a mi Padre Dios. Porque créeme... Últimamente se me ha olvidado que existe Dios. Bueno, sé que existe Dios. Claro que sí sé. Pero ya casi se me está olvidando la comunicación con Él. Pensaba que con el dinero... No ocupaba la ayuda de Dios. Pero caí en un grave error. Y por la cual... Hoy aquí estoy de pie... Pidiéndole a Dios. Tú que me ves... Echele ganas. No te olvides... De poner primeramente en Dios. En primer lugar en tu vida. Son... Cosas de la vida. En este caso son cosas de la vida que me está pasando. Y por eso quiero compartirlo con ustedes. Echele ganas. Echémosle ganas para adelante. Que la vida continúa. Con la ayuda de Dios podemos lograr lo que queremos lograr. Nos vemos. Hasta un próximo video. Echele ganas. Recuerda. No te quedes. Tú puedes. Claro que sí. Tú puedes.